Endry Martínez, el, el, capitán, el, capitán. Ya lo sabes, a nivel de calle 96.3 FM, señores, gracias a toda la gente que está en sintonía, que van de camino con la ruta de la calle 96.3 FM de la gran familia Telemica. Eh, señores, en el día de hoy, eh, nosotros nos sentimos, vamos a decirle, súper bien, porque hoy estamos aquí en nada más y nada menos que la calle 96.3 FM de la gran familia Telemica. Bueno, hoy, 13 de febrero, víspera de San Valentín, celebramos el Día Mundial de la Radio. Señores, la radio, la radio. Sí, señor, yo siempre tengo mi pasión, siempre he tenido mi pasión, siempre tendré mi pasión por la radio. No dejamos de hacer radio, eh, más de 15 años, 20 años, sí, yo lo digo así en escala, haciendo radio, eh, ininterrumpidamente, en distintas estaciones. Aquí ya hubo un buen tiempo, gracias a Dios, en los últimos años, gracias por la oportunidad, al director, al señor Ángel Rafael González, al Ángelito, director de programación de aquí, de la calle 96.3 FM, por supuesto, gracias a la dirección de Grupo de Medios Telemicro, y por supuesto, gracias a los compañeros por el trato aquí, en los últimos años. De verdad, la radio es el medio de mayor alcance. La radio es el medio donde usted, ahora mismo, que va conduciendo, va manejando, sea en un carro, cualquier vehículo, que, hasta en una bicicleta, usted se coloca unos audífonos, motores, bicicleta, caminando, o en un carro, su radio, está escuchando la radio, no solo esta, cualquiera, porque hay que ser objetivo y también humildemente decirle, no, que me están escuchando nada más, no, 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 no. La radio es el medio de mayor alcance. Entonces, se puede ir de aquí a cualquier lugar y sigue escuchando radio, conduciendo y escuchando radio, escuchando un podcast, escuchando comerciales, escuchando música, y la radio siempre estará. No se va a descargar, al menos, su vehículo. Y, de verdad, para mí, entrar a la radio fue algo muy fascinante, que no es momento de llegar a que yo, en esos tiempos, sí, en los nuevos tiempos, en estos tiempos, la radio, que ha experimentado cambios digitales, cambios en nuevas figuras, la gente le gusta lo auténtico, lo natural. Ustedes saben que cosas pasan de moda, cosas vienen, cosas se van. Yo me escucho bien ahí, ¿verdad? Sí, todo el mundo hablando bien. Y, de esos cambios, son los nuevos talentos, los nobeles, como nosotros, viejito aquí en la radio, pero que siempre nos mantenemos, y nos vamos a mantener con la ayuda de Dios y la ayuda de todos ustedes, que hacen posible que nosotros, cada día, nos esforcemos. Radio escucha. Dios, radio escuchas y, por supuesto, anunciantes, porque no es un secreto, que gracias a ello también estamos aquí. La radio en República Dominicana sigue transformándose, sigue tomando un giro para muchos positivos. Estos giros vive rodando, vive dando vueltas, y esas vueltas, para muchos, en ocasiones, han resultado positivas, esas vueltas, pero en otros casos, negativas. La radio tiene sus reglas. Los medios digitales también tienen sus reglas. Que usted escuche, que mi lenguaje aquí no sea de morbo, que yo trate de palabras que puedo mencionar en la radio, no las puedo mencionar en medios digitales. Es por respetar no solo lo que es la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, que formamos parte, también la audiencia a esta hora que nos sigue, que hay mucha gente que se traslada a llevar a los niños, que van con niños, que confían en nosotros, empresarios, personas físicas, que confían y apuestan a nosotros. De verdad, para mí, es toda una pasión estar en la radio, pero mantener la radio viva. Y paso a paso, llegando a lo digital, mucha gente introduce ahora la manera de videos, de radio, mucha gente quiere introducirse a la radio, mucha gente quiere hablar. Y no se puede negar que la gente hable. Pero hay que saber a quién tú le sueltas un micrófono, a quién tú le brindas esas oportunidades. Porque son muchas oportunidades en una. El medio, la mañana, la tarde, la noche, el espacio, el tiempo. Hay que aprovecharla, pero hay que saber también a quién le brindas esas oportunidades. Para mí, siempre voy a tener esa pasión por la radio. Siempre voy a estar agradecido de mis últimas oportunidades. O sea, estoy aquí agradecido de esta gente, agradecido también de todo el que me brinda su apoyo, por supuesto. Y hoy celebramos en República Dominicana el día de la radio. La radio, el medio de mayor alcance. El medio que usted disfruta. Haciendo oficios, trabajando, es la radio. Que no tiene internet. Busca el dial 96.3 FM de la gran familia Telemicro. La calle. Ya lo sabes, a nivel de calle 96.3 FM de la gran familia Telemicro. Activos en este ya martes. ¡Wow! Martes, señores, 13. Ni te casas, ni te embarques, ni de la calle, mucho menos de la ruta o del capitán de apartes. Normal, sencillo. Gracias. Colócate el cinturón de seguridad. Sé un conductor precavido. Cuídate y cuida a los demás. En esta mañana del martes. En este día del martes. Señores, yo tengo por aquí que hay cambios. En Grupo de Medios Telemicro llega nuevamente, señores, nada más y nada menos, que Caro Brito. Llega nuevamente, Caro Brito, a Grupo de Medios Telemicro y también Denise Peña. Miguel Alcántara la quiere. Quiere a ellas dos. El que llega como nuevo productor, director de producción es el productor Miguel Alcántara, quien es un destacado y gran productor de, señores, tremendo, Miguel Alcántara, que viene en sustitución de René Brea. Así lo confirmó que fue elegido como el nuevo director de producción de Grupo de Medios Telemicro en una entrevista en nada más y nada menos que con Manolo Osuna y Anabel Alberto en Politiquiando RD. Así que Miguel comentó los cambios que vienen para los proyectos del grupo. Un nuevo canal, señores. La opción 13.0 comentó que un cuarto canal se uniría al grupo de medios, según Miguel. De extremo a extremo sube una hora, dice Miguel. Miguel, señores, en esa entrevista, nosotros desfifarramos la entrevista. También dice que llega Patricia Pachimota, quien sería la encargada de producir el conocido meridiano que tiene a Michael Miguel a la cabeza. El reperpero regresa. Atención, usted. El reperpero regresa. Lo dice el nuevo director de producción. Sí, señor. Miguel lo dice así. Además, quiere reforzar el humor. El reperpero no salió desde el año 2022 cuando llegó René Brea. Así que el nuevo director de producción, Miguel Alcántara, dice algunos cambios que vienen para Telemicro. Y también que quiere a Caro Brito y a Denise Peña de regreso, según las informaciones. Señores, la televisión, que la radio, en fin. Todos estos medios continúan y ofrecen cambios. Así que nosotros, como grupo de medios Telemicro, también ofrecemos sus cambios a todos ustedes para que continúen disfrutando del sano y amplio entretenimiento. En tanto, aquí, señores. Ay, ay, ay. Tengo por aquí. Dame, yo tengo que hacer un corte. Dame, haz un corte. Porque de verdad, lo que se ha dicho entre madres e hijas es algo que llama mucho a la atención.